Debemos de saber en todo momento que nuestro crecimiento personal es continuo. Si en cualquier momento nuestro esfuerzo se frustra, debemos de saber que debemos de seguir adelante y nunca jamás desistir. Recuerden también llevar a cabo una sola cosa a la vez y así lo podremos lograr. Alejarnos de las personas tóxicas y de esta manera saldremos adelante airosamente.